comenzamos con camino de servidumbre de hayek obras completas volumen 2 esta edición de unión editorial debajo les dejo el enlace para que accedan a la obra completa y la puedan adquirir textos y documentos edición definitiva edición introducción bruce caldwell prólogo a la presente edición española de carlos rodríguez brown edición española al cuidado de jesús huerta de soto una obra de 1944 y la presente edición de 2008 índice prólogo a la presente edición española por carlos rodríguez brown nota editorial introducción camino de servidumbre prefacio a las ediciones originales prefacio a la edición de 1956 prefacio a la edición de 1970 y introducción capítulo 1 el camino abandonado capítulo 2 la gran utopía capítulo 3 individualismo y colectivismo capítulo 4 la inevitabilidad de la planificación capítulo 5 planificación y democracia capítulo 6 la planificación y el estado de derecho capítulo 7 control económico y totalitarismo capítulo 8 quien a quien capítulo 9 seguridad y libertad de capítulo 10 porque los peores se colocan a la cabeza capítulo 11 el final de la verdad capítulo 12 las raíces socialistas del nazismo capítulo 13 los totalitarios en nuestro seno capítulo 14 condiciones materiales y fines ideales no te sé que hablaba de las raíces socialistas del nazismo cuando aún no había terminado la segunda guerra mundial en pleno en plena batalla capítulo 15 las perspectivas de un orden internacional conclusión nota bibliográfica apéndice documentos relacionados nazi socialismo informe de frank knight informe de jacob marge chak prólogo de john chamberlain a la edición americana carta de jones con así hat heartley gratan introducción a introducción de milton friedman a la edición de 1994 nota sobre la historia de la publicación prólogo a la presente edición española por carlos rodríguez brown catedrático de historia del pensamiento económico universidad complutense de madrid siempre aprendemos de los grandes pensadores porque aprovechamos tanto sus aciertos como sus errores en el caso de hayek y de este libro que le hizo famoso más allá de la estrecha fauna de los economistas profesionales en su tesis central camino de servidumbre acertó plenamente en 1944 y acierta ahora la tradición liberal cede ante el empuje del socialismo o el intervencionismo de todos los partidos el verdadero pensamiento único de nuestro tiempo que a izquierdas y derechas predica la conveniencia necesidad o urgencia de subordinar la libertad individual la propiedad privada y los contratos voluntarios a consideraciones plausibles de carácter colectivo también acertó hayek en su defensa del capitalismo que ya entonces padecía la crítica universal que le atribuye todos los males políticos y económicos esa crítica anticapitalista no sólo eludía la ponderación objetiva de las alternativas socialistas sino que cuando las ponderaba a menudo las elogiaba la falta de libertad y las crisis económicas por ejemplo eran atribuidas como lo son hoy a la opresión y la viciosa y codiciosa ineficacia del capitalismo sin que se prestara atención ni a la sanguinaria brutalidad del comunismo ni al papel que ni al papel que el profundo intervencionismo público en el dinero las finanzas y los mercados cumplían un amplio abanico de perturbaciones económicas tenía hayek pues razón al efecto al refutar la tesis de que el nazismo era una consecuencia del capitalismo o una reacción del capitalismo fuera de las fuerzas progresistas capítulos 12 y también la tenía al insistir en que las causas de la crisis el paro la inflación y la depresión debían ser rastreadas en los sistemas públicos intervencionistas y no en el mercado libre sin embargo y aunque su predicción del venturoso futuro del del socialismo fue correcta se equivocó al cabo en la forma del mismo porque el socialismo que finalmente se impuso en el mundo no fue el planificador comunista fascista que retrata en este libro sino una variante democrática diferente la descaradamente totalitaria que vos quejan las páginas que siguen ya el prologista dice a la luz de los hechos no luego décadas pasadas habiendo pasado décadas que el socialismo que logró sobrevivir ya es un socialismo cultural no el total el totalitario comunista no es irónico asimismo que dicha variante incorpore un intervencionismo redistribuidor que el propio hayek admite capítulos 3 y 9 aunque después lo haya matizado como puede observarse en ediciones ulteriores y también en su crítica al espejismo de la justicia social en la segunda parte de derecho legislación y libertad esta equivocación es de todas maneras matizable por dos consideraciones en primer lugar el comunismo dictatorial efectivamente se impuso sobre un porcentaje preciable de la población mundial su crisis fue sólo evidente a partir de 1989 y gozó del respaldo de políticos intelectuales y artistas mucho tiempo después de que su carácter genocida resultará innegable era sumamente popular en los años 30 y 40 cuando escasas voces como la de hayek tuvieron el valor de hacerle frente también era popular por increíble que parezca el fascismo y hayek recuerda que las recetas económicas de hitler habían sido ampliamente aconsejadas en gran bretaña y los eeuu capítulo 13 en nuestros días puede parecer ridículo demostrar la imposibilidad teórica y práctica del buen funcionamiento de la planificación socialista tarea en la que se empeñaron laboriosamente hayek y von mises pero entonces no sólo no parecía ridículo sino que economistas muy destacados plantearon la tesis contraria franklin ruswell es visto hoy como un paladín de la moderación la libertad y el sentido común pero en la etapa del new deal los liberales lo tenían como lo que en realidad fue un enemigo del capitalismo y de la economía de mercado el antiliberalismo campeaba pues en todo el mundo y el temor a que se tradujeran incursiones crecientes contra la libertad de ciudadanas no era un pánico irracional e injustificado tampoco era ni es injustificada la batalla que libró hayek en defensa de argumentos cruciales para la libertad pensemos por ejemplo en su crítica toque viliana de toque bay a la restrictiva igualdad socialista y a la arriesgada ficción de concebir la libertad como enfrentada a la necesidad y no a la coerción capítulo 2 o su rechazo a la extendida teoría autofágica según la cual el mercado siempre deviene monopólico capítulo 4 o a la supuesta abnegación de un estado que impone sus criterios y fines a la gente capítulo 6 o su defensa de la propiedad privada y del mercado que es ciego como la justicia en tanto que protector de los débiles capítulos 7 y 8 o de un orden internacional decimonónico liberal y pacífico capítulo 14 también son destacables sus advertencias sobre la tensión entre seguridad y libertad capítulo 9 y sobre la degradación moral del intervencionismo capítulos 10 11 13 y 14 probablemente lo más insatisfactorio de este libro desde la perspectiva liberal sea su debilidad a la hora de analizar la democracia intervenida aunque sea una realidad mucho más patente y generalizada en nuestro tiempo que en 1944 una objeción ya planteada entonces fue que hayek identificaba intervención y planificación con totalitarismo contra esto se alzaron los partidos de la combinación de socialismo y capitalismo es decir de la ideología que iba a resultar predominante con el paso del tiempo recordemos que en esos años ya se hablaba de la middle way sea el camino del medio que fue el título de un libro que en el que el futuro primer ministro macmillan publicó en 1938 otra vez conviene situarse en contexto hoy los socialistas e incluso los comunistas apuestan en masa por el capitalismo intervenido y redistribuidor y no por el socialismo totalmente expropiador tienen empresas privadas economías de mercado reguladas pero competitivas ya quieren todo junto y siempre termina mal también esto no era en absoluto así cuando hayek publicó camino de servidumbre cuyos lectores de izquierdas probablemente habrían sido partidia partidarios de una economía socialista de estilo soviético en un abultado por porcentaje o sea todavía no estaban suficientemente a la luz del mundo expuestos los resultados nefastos del comunismo en ese marco proponer una seguridad social que no atente contra la competencia y el mercado o que busca una red mínima de protección que es lo que hace hayek no es lo mismo que proponerlo en la actualidad ahora bien incluso con este matiz lo cierto es que hayek se equivocó al proponer esta vía intermedia igual que se equivocó al creer que la democracia podría frenar la expansión estatal esa democracia ha llevado el gasto público al entorno del 50 por ciento de la renta nacional algo que para el economista austríaco era incompatible con la libertad pero también con la democracia porque equivalía al dominio de todo el sistema a cargo del estado capítulo 5 lo que hay que no supo prever fue la enorme capacidad de la democracia para legitimar el poder de un estado intervencionista y redistribuidor un estado que no seguiría los esquemas de marx sino los de mil o keynes y fue keynes por cierto el primero en darse cuenta de esta debilidad crucial de hayek aunque los keynesianos fueron en general sumamente críticos con este libro el propio keynes escribió el autor en junio de 1944 y le dijo que era un gran libro la explicación de esta paradoja estriba en que el inglés detectó las concesiones del austríaco al intervencionismo bruce caldwell nos dice en la introducción que hayek se tomó en serio este asunto y en verdad cabe concebir su importante obra posterior de defensa del liberalismo y crítica del socialismo desde los fundamentos de la libertad hasta la fatal arrogancia como una serie de intentos de superar sus contradicciones y de limitar esas concesiones por pequeñas y matizadas que fueran en camino de servidumbre ahí estábamos y esto le permitió a keynes hacerse fuerte en la posición ideológica prevaleciente del último siglo la centrista que imagina que el socialismo pleno es tan malo como el liberalismo extremo la virtud por tanto está en el lugar intermedio en el momento en que se acepta este argumento atractivo y falaz ya no se puede defender la libertad y sus instituciones como la propiedad privada en tanto que principios irrenunciables al contrario se transforman en valores que han de ser compatibilizados con otros de carácter social encarnados por el estado en otras palabras recomendar como hace hayek que el estado redistribuya pero poco equivale a permitir que salga el genio intervencionista de la lámpara y ya no habrá forma de volverlo a meter si encima es un genio intervencionista democrático entonces encerrarlo de nuevo será negar la voz del pueblo que en democracia está genuinamente representado por el poder político aunque cuya expansión no podrá plantearse argumento sólido alguno el pueblo como decía ventan de serimi ventan no puede actuar contra sí mismo y en democracia el pueblo expresa sus preferencias votando y ya después los gobernantes gobiernan empleo en pleno estado de abnegación de consensos y generosa extensión de los derechos y las conquistas sociales la noción fundamental de la libertad que es la limitación del poder ha desaparecido más aún el hecho mismo de plantearla nos convierte en sospechosos extremistas como cuando en la actualidad te dicen que eres un insensible que no te importa nada de lo social o las demás personas la inteligencia de Keynes le permitió entrever este proceso y por eso le anuncia a Hayek el triste destino centrista del liberalismo si cede en sus principios no los podrá recuperar porque nadie escuchará sus advertencias sobre unos riesgos futuros que parecerán absurdos en una sociedad democrática que por definición no puede menoscabar injustificadamente la libertad y se lo dice en el momento en que usted admite que el extremo no es posible está perdido según su propio argumento porque intenta persuadirnos de que tan pronto como nos desplacemos una pulgada en la dirección de la planificación ya estamos en la senda resbaladiza que llevará finalmente al precipicio Keynes concluye que la lógica del propio Hayek no fuerza a la conclusión de que no hay que planificar ni siquiera planificar menos de lo que se trata es de conseguir que la comunidad comparta la excelente posición moral del austríaco que se sitúe fuera de los extremos y ya veremos donde conduce este ideal socialdemocrático me suena a la actual corrección política más de cuando se dice muchas cosas sin decir nada y no se toma posición con tal de siempre caer bien parado es así que tantos economistas perdón tantos políticos apoyan las peores tesis de la ideología de género más de 60 años más tarde ya lo hemos visto ha ido cayendo el totalitarismo socialista y no se han impuesto los campos de concentración comunistas o fascistas sino una democracia intervenida y onerosa hasta unos niveles que probablemente dejarían boquiabiertos tanto a Hayek como al mismo Keynes sin que haya habido protestas destacables la coacción política y legislativa ha adquirido un peso en la sociedad del tenor de aquel que según los clásicos explicaría y también justificaría la revuelta popular qué hacer pues con camino de servidumbre aprender como dijimos al principio de sus fortalezas y sus debilidades quizás sepa concluir que uno de sus mayores aciertos fue advertirnos contra la tentación de buscar fundamentalmente el atajo político en la lucha por la libertad es un atajo estéril y peligroso porque como bien escribió Hayek en su célebre dedicatoria ese es el mundo de los socialistas de todos los partidos continuamos en el siguiente episodio con camino de servidumbre de Hayek ayer ayer